Compañeros regidores, muchísimas gracias por atender a esta convocatoria, reuniendo el trabajo de la Comisión de Edilicia de Mercados, Comercio y Abasto, citado para este lunes 26 de agosto de 2019, en punto de las 11 horas, en el lugar que ocupa la sala de regidores, bajo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del Corte Legal. Segundo, lectura y aprobación del acto anterior. Tercero, dictaminación, aprobación y o tratado de puntos turnados a esta Comisión de Edilicia. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, la clausura del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 27, párrafo sexto y 49, fracción tercera de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 60 y 77 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de la Autónoma de Navarro, Jalisco. Asigna su servidor como presidente de esta misma comisión. Compañeros regidores, les pregunto si es de aprobarse este orden del día. Aprobado. 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 Bien, compañeros. Siendo así, entonces vamos a pasar a desobar cada uno de los mismos en el orden que se indica. El primero sería la lista de asistencia para poder así declarar o no el Corte Legal. Siendo así, la señora Laura Estela González Tapia. Maestra Beirut Gamazor. Presente. Licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez. Arquitecto Miguel Marrueño Ibar. Presente. Maestro Servando Navarro Medina. Presente. Compañeros, después de revisar el estado, estando tres presentes regidores de los cinco que se conforman estas comisiones de inicia, damos por válido y declaramos como legal para esta reunión y los acuerdos que en ella se tomen sean válidos en este año. Pasamos entonces al segundo punto que se refiere a la lectura y aprobación del acta anterior. Les pregunto, compañeros regidores, después de haber tenido en sus manos esta acta para poderla asignar, si tuvieron alguna observación o algo que se tengan que anexar o que eliminar de la misma, para ser o no aprobada. Bien, compañeros. Bien, compañeros, en el tercer punto del orden del día nos referimos a la dictaminación, aprobación y o puntos sumados a esta comisión de inicia. Como presidente de la misma, les comento que en pleno no se nos ha pasado o no se nos ha otorgado ningún documento a esta comisión para ser dictaminado. Por lo tanto, este punto queda ya adotado. Pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a asuntos generales, les pregunto, compañeros regidores, si tienen bien, hacer mención de alguno de los puntos que tengan a tratar en esta convocatoria de trabajo. Unos, dos, dos, tres, seis. No, mercados, y ahora se observa que esta comisión, no hayas o no de los puntos de inicia. Ok, compañero, no hayas o no listedas. Ahí alrededor, no quiere decir que ahí, pero por esa zona, huele como producto descompuesto. No me supieron decir exactamente, pero que por ahí lo vieron muy feo y que ya ese día mientras la voy a ver, lo platiqué con la administradora y me dice que hay una buena porción ahí, que a lo mejor usted y ella ya tienen conocimiento y que de ella van a estar trabajando ya. Sí, en relación a ese punto, compañero regidor, compañera regidora, les tengo que decir que desde hace un mes tenemos trabajando con el asunto, precisamente por el comentario de la administración. Decirles también que estamos en contacto diario con ella y con las personas del mercado, porque siempre hay una muertuita. Y bueno, aprovechando la oportunidad un día me comentó sobre el asunto. Me dice que es un lugar donde se almacena algo de producto de carne y que parece que el asunto ahí como que no funciona, como que no es una cámara fría de refrigeración. Por lo tanto, a veces se echa a perder alguna parte de la mercancía que guardan. Y sí, me comentó, nos acercamos al lugar, platicamos con algunos de los comerciantes que están al lugar. Sí, los locatarios aquí me hicieron saber, ellos mismos, que sí, que verdaderamente en algunos momentos del día no se soporta. Y que bueno, pues este señor tuvo que cerrar porque bueno, pues ahí la venta de la comida, pues la gente ya no estaba acercando a ese país correcto por ese detalle. Le pregunté a la administradora que cuál era el avance que ella tenía porque me comentaba que ya lo había tratado con el responsable de esta situación. Y me dijo que el señor, de apellido Borbón, no recuerdo ahorita el nombre, que él no tenía ningún problema en acomodar esa situación. Pero que nada más le estaban pidiendo algo de tiempo, como que van a retirar esto de ahí, como que están haciendo, o como que también querían, algo así me comentó, implementarlo como una cámara fría. Pero parece que decidieron retirarla, retirar ese contenido que tiene esa bodega o un espacio. Hasta ahí nos quedamos. Yo ya no tuve información porque me dijo la administradora que no había problema, que ella lo solucionaba y que en caso de que se necesitaran, pues inmediatamente nos hablaba como la comisión para que estuviéramos en una reunión junto con los afectados. No ha pasado, no me ha llamado. Últimamente, bueno, ella me comentó que ella había platicado con el señor, dueño de este espacio, y que había llegado pues a ese entendimiento con él. Pero efectivamente yo no sé si en la semana pasada hizo algún movimiento porque yo les he hablado de 15 días, a partir de esos para acá, en donde tuvimos el acercamiento con la administración. Yo me comprometo en esta semana acercarme con la administradora para preguntarme en qué términos quedaron en el acuerdo, si ocupan el apoyo del ayuntamiento que nos digan para poder apoyarles a solucionarlo. Porque sí, el señor del espacio de la venta de carnetas, pues ya no está trabajando mucho. Y nos decía en esa comunidad que comenzamos, pues que él no tenía ningún problema con nadie, pero que sí no le parecía que sus clientes ya no se acercaran por este tipo de olor. Entonces, hasta ahí el compromiso mío de acercarme con la administración. Y, bueno, no sé si tengas algún otro... Bueno, solamente para darle seguimiento, maestro. Sé que estén buenas manos y que vas a esperar. Que vas a dar el seguimiento, nada más. Sí, qué bueno que se incorpora la regidora Laura. Estamos ya, regidora, en el punto de asuntos varios, para traer en la convocatoria de la Comisión de Mercados y Comercio. Por si tiene algún comentario, regidora, sobre esta comisión. ¿Algún asunto varios que quieran mencionar y que ha contestado? Sí, bien. Yo sí tengo un comentario que hacerles. Es con relación a la solicitud que presentaron propiamente la señora que vende chicharrones en la esquina del mercado, en donde también tiene un negocio donde vende gorditas, atole, algo así como taquitos. Y está compartiendo el espacio junto con otra señora que también se dedica a lo mismo. Y me comentó la primera señora citada que vende los chicharrones, no recuerdo cómo se llama la señora, en donde me estaba solicitando el apoyo para conectar o para poder colocar ahí una especie de lavamanos a la mitad de los dos puestos, que dividiría la parte donde ella trabaja y la otra parte de la señora. Hubo una situación ahí complicada entre ambas. Platiqué con ellas, llegaron al acuerdo, mandamos a la obra pública. Este, el director de obra estuvo con ellas, les hizo el presupuesto, les indicó qué material se tenía que llevar para poder instalar ese lavamanos entre esos dos puestos. Este, y parece que después del acuerdo que tomamos, una segunda señora, no la que vende los chicharrones, este, dijo que sin pena. Entonces no hay, ahorita en este momento, acuerdo, se detuvo el mismo espacio. Y bueno, pues ahí ya no tuvimos nada que hacer porque ya se había tomado en consideración conmigo el acuerdo que sí se iba a permitir poner el lavamanos. Ellos comentan y bueno, tienen algunas diferencias entre, como personas, diferentes puntos de vista sobre el asunto del lavamanos. Bueno, lo único que les dije es, pónganse de acuerdo, que nosotros con muchísimo gusto estamos, para poner toda la mano de obra que ustedes requieran, nada más ustedes compren por favor los materiales. Entonces eso ya está, con el suelto entre comillas, ¿no? Porque luego finalmente dijeron en alguna parte que no. El otro comentario que les quiero hacer, compañeros, es que cuando iniciamos la administración, me hablaban sobre el problema que aqueja año con año en temporada de lluvia, esa parte precisamente de los chicharrones y donde venden la comida, y la parte donde venden baterías, pilas y otras cosas ahí. Este, no recuerdo cómo se llama el establecimiento. Porque ahí hay un encharcamiento, y ese encharcamiento cuando pasan los carros, que mojan a toda la gente, porque se queda el agua ahí sucia. Y bueno, pues siempre hay mal olor, y también hay concentración de zancudos y demás, parte que genera ese encharcamiento de agua. Este, yo les comenté que nosotros estábamos con toda la disponibilidad de poder apoyarnos en la mano de obra, para hacer un registro o algo, para mandar ese agua al renato. Ellos me comentaron que había un tubo, un tubo que salía, o que atravesaba todo el mercado, pero que ellos veían, para empezar, que estaba tapado, que se me estaba desasolvado, y que aparte, el diámetro de tubo era suficiente para sacar toda esa agua. Incluso después lo comentamos con el retidor Marruello, y efectivamente, así es, parece que tuvo un modelo de las líneas necesarias. Lo que pasa es que se tuvo, en el 97 cuando se colocó, por exactamente donde está el señor de las Cazuelas, el señor de las Cazuelas, y atraviesa por todos los vecinos de la Unición de Texas, y atraviesa hasta donde antes estaba Rubén, si no ve las puntas, y la sección en ese tiempo era suficiente, pero resulta que las caídas de agua de las mil signos mayores, y menos tiempo, entonces es, ya ahorita en este momento, han cambiado los indicadores, de hecho, porque al subiendo, Auclán tenía el tema de 70 kilómetros por hora, y ahorita ya subió a 100 kilómetros por hora, o más, o más, entonces, los parámetros, desde hace 60 años que hay registro, o hay en Estados Unidos registros en personas de 100 años, y los registros han estado cambiando, y en realidad la precipitación se ha aumentado, entonces, ¿qué quiere decir? En su tiempo era la sección suficiente, pero ahorita está rebasado. Tendríamos que meter toda la línea, un registro no suficiente, ahí tendríamos un hecho, como venía el proyecto que se metió con la SADER, que el ingeniero Beto Mezco nos ayudó para la elaboración, y bueno, de hecho, él ha hecho la ejecución de ese proyecto, y sería esa línea sustituida por una sección más de la democracia. Bueno, la sugerencia de sus servidores, queremos un documento como comisión, atendiendo a las solicitudes de los locatarios, directamente al presidente municipal, para que se quiera las instrucciones necesarias y lo revise a OJ de Acatariado, porque me dicen ellos que tiene ya muchísimo.